Pásame la hooka, eh, que el coro ya está prendido, las mujeres andan sin marido, eh, pásame la hooka, eh, por lo norte con to' estamos fríos, te mago con no di sol ni pío, eh, eh, hoy andá rulay, la romana prendía mejor que tu baile, eh, tú eres una bandida, tú te las traes, eh, si le digo que llegue le cae, eh, ojalá, ojalá y que esta noche tú seas mi mai, eh, eh, tío es el nubito para el batay, eh, si quiero la movie la dejo en replay, eh, hoy andá con el bobo, pues no brega ni dispara, pero todos los Diego en PR vienen con mi cara, brr, wey, qué loco es con este tigre que no floja la manguera, dime, manín, me cosieron la boca a mí, no sé fumar, yo, eh, es tuya la hooka o tú eres hookero, él no suelta la manguera, el loco, mierda, qué gante de este tigre, rey y mila. Pásame la hooka, ey, que el coro ya está prendido, las mujeres andan sin marido, ey, pásame la hooka, ey, por lo norte con to' estamos fríos, de mago con no diso ni pío, pásame la hooka, ey, que el coro ya está prendido, las mujeres andan sin marido, ey, pásame la hooka, ey, por lo norte con to' estamos fríos, de mago con no diso ni pío. Y yo me quedo contigo hasta que se acabe la noche. Y yo me quedo contigo hasta que se acabe la noche. Y yo me quedo contigo hasta que se acabe la noche. Y yo me quedo contigo hasta que se acabe la noche. Pásame la hooka, ey, que el coro ya está prendido, las mujeres andan sin marido, ey, pásame la hooka, ey, por lo norte con to' estamos fríos, de mago con no diso ni pío, ey, pásame la hooka, ey, que el coro ya está prendido, las mujeres andan sin marido, ey, pásame la hooka, ey, por lo norte con to' estamos fríos, de mago con no diso ni pío. ¡Gracias! 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 Gracias.